Ahora empezamos, ¿sí? ¡Ay, sí! Bienvenidos a una segunda edición del B-New Barcelona New Economy Week y lo hacemos estrenando un nuevo plató este año, el de la antigua fábrica Estrella Damm. Estamos muy contentos porque lo estamos haciendo ahora mismo la estrena en directo y como decíamos, este será el plató del B-Logistics. Hablaremos de logística durante los próximos cuatro días y a lo largo de esta semana pasarán más de 800 speakers y contamos con más de 12.000 personas suscritas en un evento B2B, es decir, global y tanto en formato físico, como ahora estamos, como también digital y conectados con más de 145 países diferentes. Antes que nada, vamos a agradecer a nuestros B-Partners con los que vamos de la mano un año más en este B-New. Por lo tanto, agradecemos de entrada al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, fabricamos oportunidades para tu futuro, a ServiHabitat, el servicer líder en la gestión de activos financieros y también inmobiliarios, al Ayuntamiento de Barcelona, a ACBAR y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Bien, ¿por qué es tan importante hablar de logística? Porque es el kilómetro cero donde empieza cualquier negocio y esto se ha puesto de relieve después de la pandemia de la COVID-19, que hemos visto cómo ha incrementado la necesidad de la movilidad del e-commerce en un 50%. De una buena logística depende directamente el éxito o el fracaso de un buen negocio. Y por todo ello, vamos a dedicarle los primeros 60 minutos a una temática que hemos puesto de nombre B-Sustainability. Para ello, nos preguntamos si los hábitos de consumo y la sostenibilidad son compatibles. Por todo ello, contamos con la moderadora May López, que la tengo aquí detrás y ahora os la dejaré ver, directora de desarrollo de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible. También os recomiendo que ahora mismo, si estáis conectados, entréis en su página web, entregasostenible.org, porque creo que con May y con todo el resto de ponentes, romperemos algunas premisas que teníamos sobre, por ejemplo, el medio ambiente y el reciclaje. No se trata tanto de decir plástico o, por ejemplo, papel, en cuanto hablamos de embalaje, sino en este origen, en el origen forestal, que tenga cada uno de los embalajes. También veremos que es muy importante el tipo de transporte que se utiliza para desarrollar toda esta logística y, sobre todo, la demanda. Concienciar, a través de un decálogo, que seguro que May lo detallará, cómo podemos concienciar al consumidor final para que lleve el mínimo posible las entregas a su deseo. Bien, pues yo creo que con todo ello, ya tenemos la presentación hecha. May, muchísimas gracias. Aprovecho también para agradecer al resto de ponentes que nos acompañan en directo en la antigua fábrica estrellada. Y vamos a hablar de logística, del éxito, de la digitalización, de una nueva economía y, sobre todo, de un punto que afecta tanto al sector industrial como también a los servicios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Nuria. Pues, efectivamente, estamos hoy aquí para hablar de dos temas importantísimos. Por un lado, cómo es el crecimiento del e-commerce, cómo esos cambios en los hábitos de consumo están cambiándolo todo y también cómo está afectando a esa logística, a esa movilidad que no deja de ser esencial y, al mismo tiempo, a esa sostenibilidad que cada vez es más relevante para todo el mundo. Para ello, pues, hoy nos acompaña pues, Cristian Castillo, que es profesor de logística y operaciones en la UOC. Bienvenido, Cristian. Gracias. Nos acompaña Ana Belén Noriega, que es la secretaria general de PFC España, sinónimo de embalajes de material de origen forestal sostenible. Bienvenida, Ana Belén. Gracias. También nos acompaña Marta Galán, que es coordinadora de la Unión de Consumidores de Cataluña. Bienvenida, Marta. Gracias. Y en algún momento online también estará Carlos Zubialde, consultor de estrategia en Least Data Solutions y propietario del blog Información Logística. Bueno, pues, sin más, como bien comentaba Nuria, el e-commerce está creciendo. Os invito, además, a que participéis en una encuesta que estamos actualmente poniendo en marcha, que es si este e-commerce actual es sostenible. Os adelanto que ya el 65% de los que están contestando a esa encuesta, que están en entregasostenible.org, nos están diciendo que no, que algo está fallando. Pero, bueno, vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo. Y quizás empezar por ti, Marta, a la hora de que nos comentes cómo están cambiando estos hábitos de consumo, cómo ya venían cambiando, pero quizás con la pandemia se han acelerado. Sí, el e-commerce ha crecido exponencialmente en los últimos años y el comercio electrónico, consecuentemente, también. El 51% de la población está comprando a través de Internet, hace compras online. Y sí que es verdad que cada vez más estamos viendo que la población está más concienciada en modificar sus hábitos de consumo, cada vez se tiene más conciencia en no malbaratar el agua, cada vez se está implementando más las bombillas leche en todos los hogares. Y todo eso también se aplica a través de la Agenda 2030, que en concreto en el Objetivo 12 se establece que, bueno, se tiene que hacer un consumo cada vez más responsable y por parte de los consumidores lo estamos observando, también por parte de las empresas a través de la responsabilidad social corporativa. También hay que recordar que el crecimiento de las compras online también se contrapone con la normativa en la cual se establece el periodo de desistimiento. Hay que recordar que, de forma automática, un consumidor tiene derecho a devolver. El periodo de desistimiento es el derecho de devolución que tienen los consumidores para devolver un producto que es realizado a través de compras online sin justificar ninguna causa y sin penalización alguna. Así pues, un consumidor tiene 14 días para devolver ese producto. Hay que recordar que la normativa establece que hay supuestos tasados en los cuales se prevén excepciones, como son, por ejemplo, los productos perecederos, los productos personalizados o aquellos productos que tienen un sello de garantía. Siempre que ese sello esté roto no se podrá hacer esa devolución del producto. A diferencia de aquellas compras que se realizan en tienda física, que el derecho de desistimiento o el derecho de devolución, más coloquialmente hablando, no se aplica de forma automática y las empresas no tienen por qué aplicar esa devolución. Siempre y cuando no esté en el ticket de compra. Es decir, previamente el consumidor debe estar informado de si hay periodo de devolución o no. A diferencia de las compras online que automáticamente hay esa devolución de los 14 días. Todo esto se contrapone a que el 73% de la población compra a través de Internet en aquellas empresas que tienen tienda física. Todo ello nos plantea, si es sostenible o no, comprar a través de Internet y es nuestro trabajo como asociación de consumidores informar, concienciar a la población de que todo aquel envío que realiza tiene un coste asociado y que pone en contraposición al medio ambiente junto con otros aspectos económicos, laborales. Luego, no todo el mundo es consciente de que efectivamente esa normativa de devoluciones cambia cuando estamos hablando de esa compra online frente a la compra física, que quizás eso sea parte de lo que está haciendo, que esas devoluciones incrementen ya incluso a un 50% en algunos periodos, lo cual, si lo pensamos, tiene un alto impacto no solo económico, sino también social y ambiental. Interesante cuanto menos que lo pongáis sobre la mesa, que como el consumidor se está habituando a una práctica porque así le están facilitando que quizás no sea lo más sostenible. Aparte de ese incremento y esos cambios de hábitos de consumo, Cristian, lo que Marta está comentando, evidentemente tendrá un impacto en la ciudad. Exacto, totalmente. De hecho, como bien comentaba Marta, a través de la pandemia, por los confinamientos, se disparó el consumo electrónico y eso tuvo una afectación, por ejemplo, en Cataluña, en la ciudad de Barcelona, de un 20% más de distribución urbana de mercancías. Evidentemente, pues, esto tiene un impacto sobre la sostenibilidad de la ciudad. Sí que es cierto que durante el confinamiento, a raíz de que hubo una reducción de la movilidad de la ciudadanía, conseguimos, pues, en niveles nunca vistos de contaminación de aire. Para que nos hagamos un orden de magnitud, de dióxido de nitrógeno, lo redujimos en un 43% y de las partículas en suspensión PM10, en torno al 21%. Esto era inimaginable, ¿no? Y eso es una de las primeras lecciones que hemos aprendido de la COVID, ¿no? Que, aunque ha tenido una parte muy dramática que es innegable, a nivel de sostenibilidad nos ha demostrado el impacto que tiene una reducción considerable del tráfico rodado. Y es ahí donde estudios que se están llevando a cabo ponen de relieve que la movilidad, a través, por ejemplo, de la bicicleta, ya sea eléctrica o la convencional, pues, pueden ir en ese camino de una logística más sostenible. Ya sobre todo cuando hablamos de la última milla. Porque hay estudios que relacionan que en torno al 30% se podría llegar a reducir con la implantación de la bicicleta para esa reducción del dióxido de nitrógeno, ¿no? Y ese es el camino que tenemos que llevar. Y yo pienso que no solo en cuanto a la concienciación que es muy necesaria del consumidor, sino que tanto agentes logísticos y administración trabajen unidos para que el consumidor no tenga directamente esa opción no tan sostenible, ¿no? Porque, al final, si le damos esa oportunidad, pues, es muy fácil que acaben acogiéndose al envío más barato o incluso el que tiene el menor tiempo de plazo de entrega. Efectivamente, nosotros con OBS Business School acabamos de lanzar ahora un estudio donde uno de los datos es que el 15% del total de emisiones de CO2 en España son solo de turismos. Pero la realidad es que el impacto de las furgonetas por esa distribución es el que está creciendo cada vez más y sobre el que tenemos que atajar, ¿no? De hecho, teníais un dato muy interesante, quiero recordar, que era el número de entregas que se estaban haciendo ya en Barcelona, ¿no? Correcto. En Cataluña, un informe de la Generalitat apunta que 4,9 entregas se realizan en domicilio cada segundo. Es una barbaridad. Luego tenemos un largo camino de mejora y una oportunidad para minimizar esos impactos, ¿no? Que al final van sobre la calidad del aire que todos respiramos, 400.000 muertes prematuras en Europa por esa mala calidad del aire y también sobre ese CO2 y sobre esos costes. Y nos acompaña Carlos que saludamos online. Buenas, Carlos. Bienvenido. Buenas, May. Y nada, acabamos de ver la voz o de escuchar la voz del consumidor, la universidad con los estudios desde el punto de vista de la empresa. ¿Qué es lo que se está haciendo o cómo están impactando estos hábitos de consumo para que las organizaciones se adapten a poder dar ese servicio que el cliente cada vez se supone que está demandando o le estamos acostumbrando a él? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer un primer apunte que es que el consumidor español es un consumidor al cual se le ha ayudado a que utilice o tenga ese servicio, ¿no? Es decir, históricamente desde las empresas de transporte y logística en un momento dado de la economía española, estamos hablando en la crisis del año 2008 y la llegada de grandes compañías como de comercio electrónico a España, se estandariza una tipología de servicio que es la entrega a domicilio en un 24 horas, ¿vale? Es decir, estandarizamos una tipología de servicio distinta a otros países de Europa. ¿Qué pasa? Que actualmente la pandemia lo que ha hecho ha sido, digamos, acelerar el camino que ya llevábamos. Es decir, la pandemia ha hecho que el consumo a través de plataformas electrónicas sea mucho mayor y la congestión de los vehículos sea mucho mayor. Es decir, pero a nivel operacional las compañías de transporte y de logística han evolucionado muy poco en su formato. Y han evolucionado poco porque tampoco tienen mucho más margen para evolucionar. Yo que aquí recogería un poco, como decía Cristian, yo creo que desde las compañías de transporte lo que es el grito que se lanza es sobre todo hacia otros agentes como pueden ser las administraciones públicas y empresas privadas para entender mejor cómo se hace la distribución urbana de mercancías. Es decir, de hecho, la entrega a domicilio para una empresa de transporte es posiblemente la peor de las opciones y es de hecho la peor de las opciones tanto a nivel operacional, a nivel económico y obviamente a nivel de sostenibilidad. ¿Tenemos alternativas? No tantas como podemos pensar, sobre todo desde el punto de vista de lo que hemos acostumbrado al consumidor. Pero bueno, le hemos acostumbrado, igual que le hemos acostumbrado a una cosa, ¿no? Deberíamos empezar también a hacer el consciente de esos impactos de esa decisión de compra y así acostumbrarle a que contribuya positivamente a la sostenibilidad en todos los aspectos, ¿no? Tenemos una muy buena oportunidad. Ese sería la oportunidad. Digamos que aquí lo podemos hacer en un tuit que sería quién le pone el cascadelo al gato. Todos los actores somos conscientes de la situación, tanto desde instituciones, administraciones, empresas, empresas de comercio electrónico, transporte, logística, incluso los consumidores somos conscientes, pero, ¿quién le pone el cascadelo? Cada vez menos, cada vez menos conscientes. Vamos a hacer que sea cada vez más consciente de todos esos impactos que está generando. De hecho, entregasostenible.org es lo que está buscando y, de hecho, Ana Belén Noriega de PFC es parte de ese movimiento porque estamos hablando de consumidor y hábitos de consumo, el impacto en la ciudad, en las empresas, cómo se están adaptando, pero dentro de esos hábitos de consumo hay un impacto que es el tema de los embalajes. Entonces, bueno, en ese sentido también es importante que el consumidor sea consciente. ¿Cómo estáis viendo vosotros esa apreciación por parte del consumidor también de lo que es un embalaje sostenible, de esa necesidad también de minimizar en ese aspecto? Bueno, nosotros nos relacionamos con el consumidor a través de hacerle llegar un sello que distinga aquellos embalajes que provienen de una gestión forestal sostenible y que están trazados desde el bosque, desde el origen hasta la mano del consumidor, pasando por todas las empresas que transforman ese producto. Creo que esa información es imprescindible. Lo primero que necesitamos, decía Carlos, necesitamos un consumidor bien informado. Es lo primero, informarle. Por lo tanto, estas herramientas que es un atajo, es un atajo mental. Tengo este sello, veo mis dos arbolitos de PFC, luego esto viene de un origen sostenible y nosotros nos ocupamos de lo de dentro. Somos como esta tablet que tengo, complicada por dentro, eso nos encargamos nosotros, pero fácil de entender y de manejar para el consumidor y para las empresas también queremos. Hay 1.622 empresas certificadas a escala de Estado español que están ya transformando diferentes productos, entre ellos cartón, papel, etcétera, que son de consumo diario por parte de todos nosotros. Ha habido una sobredemanda de cartón y papel y ha habido varios factores, hay ahora mismo quizá un poco estrés en la capacidad de oferta y de demanda y los tres factores que más han influido han sido, por una parte, el COVID, que nos ha encerrado en casa, hemos pedido más cosas, ha habido que traer más cosas, ha habido que diversificar el embalaje de las cosas para llevarlo más cerca de las personas. Otra parte es el propio cambio de esos envases de plástico, por ejemplo, a envase de papel y cartón. Esos cartones que antes podía ser plástico, ese cambio para esa reducción de la huella de CO2 también ha sido otros impactos por una parte positivos en esa reducción pero que ha supuesto una demanda. Ahí estamos trabajando en el origen sostenible de esas materias primas en esos bosques bien gestionados para darnos esas materias primas sin poner en riesgo ni la absorción de CO2, que sigan absorbiendo CO2, que sigan proporcionando oxígeno, aguas puras, etcétera. O sea, que eso lo tenemos que garantizar. Y un tercer impacto ha sido el acceso obviamente del e-commerce y de la comida, del take away, comida a domicilio. Esa parte también, todos los envases de esa comida en base a envase, ración a ración, también ha influido de manera importante en ese consumo de materiales procedentes de los bosques. Nosotros promovemos un consumo responsable de estos materiales. Porque al final, Ana, si es verdad que no solo garantizáis ese origen sostenible del material, sino que también con el e-commerce una de las cosas que está ocurriendo es que al entregar a ese particular no siempre estamos garantizando luego la gestión sostenible de ese embalaje como residuo, ¿no? Correcto. Llega, claro, estamos acostumbrados cuando antes llegaba un pedido a una tienda, teníamos una caja que contenía 10, 15, 20 camisetas o cuadernos o lo que fuera y ahora el cuaderno aquel te llega casa a casa. Ese embalaje de todos esos materiales queda en manos del consumidor, del consumidor final, el hacer un buen reciclado, que de verdad que el consumidor es un buen reciclador. Las tasas que nos cuenta Aspapel, que es la asociación de las empresas pasteuras y papeleras, son unas tasas altas, por encima del 70% de reciclado, pero muchas veces ese reciclado no se hace de manera profesional. Son los comercios que tradicionalmente venían haciendo esa tarea de vaciar la bolsa, colocar en estantería, perdón, la bolsa de la caja, colocar en estanterías y reciclar el cartón, los cartoneros antiguos o los actuales sistemas de reciclado. Y necesitamos esas materias primas como nuevos materiales para meterlos en esa economía circular, en esa bioeconomía circular con materiales procedentes de la naturaleza, esa recuperación verde no será si no somos capaces de tener materias primas de origen sostenible y volver a utilizarlas en esa economía circular. Los productos bosques son maravillosos para este tipo de usos. Economía circular que ya pasa a ser esférica porque no solo tenemos que mirar el medioambiente por lo que estamos hablando sino también cuáles son nuestros impactos hacia todos nuestros grupos de interés. Una mesa de excepción donde estamos tocando los cuatro temas claves, consumidor, estudio desde el punto de vista de la universidad, desde el punto de vista de las empresas y cómo no, sin olvidar no solo la logística sino también el embalaje. El tiempo es oro así que os voy a hacer una segunda pregunta que además me gustaría que contestéis todos a la misma que es ¿qué creéis vosotros que podemos hacer para que efectivamente no sea casi un oxímono el decir hábitos de consumo y sostenibilidad sino que puedan ir de la mano e incluso contribuir en positivo? Marta, empezamos por ti al consumidor ¿cómo nos podemos acercar y qué le tenemos que hacer ver de cara a que esos hábitos de consumo sean sostenibles? Bueno, al final todo se basa en informar al consumidor en concienciarlo que la transformación digital es posible a través de la sostenibilidad informarle de la aplicación y que interiorice las tres R's que es reutilizar reciclar y reducir todos los productos que aplique un consumo mucho más local compre productos de temporada que no compre bueno, un consejo es que no compre en países internacionales sino que apueste por el consumo nacional y al final se tiene que informar es como lo que comentaba mi compañera al final tenemos que enseñarles todos los etiquetajes todos los certificados para cuando realicen aquellas compras en los supermercados sepan cuál es el contenido y qué significa ese tipo de etiquetaje y al final todo eso se basa a través de informar concienciar y que interioricen que las compras a base de clic o las compras compulsivas no siempre es bueno porque detrás van muchos más riesgos como es por ejemplo el riesgo que genera todas aquellas compras en el medio ambiente también riesgos económicos de salud como es por ejemplo la contaminación que provoca aquellos envíos masivos y el mensaje final es informar a la población y que sea consciente de todo lo que provoca todas sus acciones y la huella ambiental de sus acciones y con a lo mejor ese mensaje no de culpabilizar sino de empoderar de hacerle ser parte del cambio y ser conscientes de que con su decisión de compra pueden apoyar a esas organizaciones que si lo están haciendo bien y generar esos cambios que tanto necesitamos Cristian soluciones absolutamente de acuerdo con mi compañera Marta pero yo creo que también es importante que el consumidor no sienta que tiene la obligación y casi la responsabilidad de ser el único que puede cambiar la situación porque yo creo que esto pasa también porque las administraciones como decía antes en mi intervención y las empresas que se dedican a la logística asuman ese papel y que empiecen a quitar de la ecuación la posibilidad de ese modelo no tan sostenible como el que estamos llevando a cabo sobre todo para que el consumidor no tenga la opción directamente o por lo menos si la tiene que no sea tan gratis como hasta ahora de llevarla a cabo y eso pues pasaría por ejemplo a que las compras como hacemos todos de marcas que tienen entregas inmediatas y gratis pues que no fuese así eso sería una de las primeras acciones sobre todo también informar de esa huella de carbono que tiene el pedido que estamos realizando yo creo que eso también sería un paso muy importante para esa concienciación del consumidor que cuando va a hacer ese clic le aparezca un mensaje diciendo que impacto tendrá en el medio ambiente y que supone ese envío y sobre todo pues potenciar también a nivel de espacios públicos esos lockers esos espacios públicos que se pueden convertir también en puntos de entrega hay que tener en cuenta que en Cataluña el 80% de los envíos se hacen puerta a puerta y esto es algo que es insostenible si seguimos pensando en un crecimiento como tiene que ser el comercio electrónico así que hay que pensar pues que por ejemplo esa frutería de barrio o ese centro comercial o esa estación de tren puedan también convertirse en puntos de destino para esa mercancía y entonces ahí sí que el consumidor cambie ese hábito del puerta a puerta por ir un momento a esa tienda que está 10 minutos a recoger su paquetería yo pienso que ese es el camino como anécdota dentro del movimiento de entrega sostenible una de las cosas que estamos haciendo es que muchas veces el e-commerce no es consciente tampoco de estas soluciones y de estos impactos y les damos pequeñas píldoras para que informen a sus clientes de oye por obligación te tengo que ofrecer a lo mejor el entrega a domicilio por no salir del mercado pero te voy a dar otra opción que es la entrega en el punto de conveniencia y además con datos ahorras un 20% de las emisiones de última milla y el consumidor es el que empieza a darse cuenta de bueno quizás no es necesario que me lo traigan a casa y puedo acercarme andando 5 minutos a esa tienda a ese punto de conveniencia que además genero ese apoyo al comercio local Carlos vamos contigo coincido con lo que ha comentado Cristian desde el punto de vista de las empresas de transporte sobre todo digamos que hay dos líneas de trabajo que yo enfocaría una sería la desviación de esa entrega a domicilio hacia entregas alternativas sean lockers puntos de conveniencia etcétera aquí es verdad que hay que hacer una labor no tanto desde el punto de vista del sector de transporte sino más desde el sector propiamente de comercio electrónico es decir que nosotros como consumidores cuando hacemos una compra tengamos la disponibilidad de poder elegir entre distintas compañías distintas franjas de entrega porque también aquí entraríamos con el tema de las entregas fallidas es decir no nos dan opción a que podamos elegir una franja de entrega en un horario determinado o el que podamos elegir otro medio de transporte distinto es decir hacia un locker o hacia un punto de conveniencia os cuento un caso de que me ha pasado esta semana donde yo he comprado en una página y no me daban opción más que entrega a mi domicilio y yo sabía que no iba a estar y además no tuve ningún tipo de medio para poder comunicarlo es decir hubo una entrega fallida que ha tenido que hacer una segunda reentrega lo cual es un gasto innecesario tanto a nivel económico y bueno no hablemos nada de sostenibilidad segundo punto importante para las empresas de transporte sería aumentar la capacidad de carga es decir todos podemos todos los que nos escuchan se harán la fotografía de la calle de cualquier ciudad de España donde hay 4 o 5 furgonetas de 4 o 5 compañías distintas de transporte que van cargadas a un 25% es decir lo que tenemos que trabajar es para que estas furgonetas vayan cargadas al 100% obviamente aquí lo que ha comentado Cristian es un tema ciertamente espinoso porque las compañías de transporte en España no están en esa disponibilidad de colaboración ¿vale? que habría que trabajarlo pero sobre todo a mí hay un tema que me importa mucho en esto que es también el posible enfrentamiento con una libre competencia es decir hasta qué punto podremos obligar a las compañías de transporte a colaborar entre ellas dentro de un mercado europeo de libre competencia bueno esa pregunta ya a poco que vayamos viendo qué es lo que está ocurriendo en otros países ¿no? donde como por ejemplo en Londres están ya repartiendo zonas para que aquellas empresas que se comprometen a ese reparto cero emisiones tengan una prioridad a la hora de repartir pero bueno sí es interesante que fíjate tú sí estás hablando de cómo también tenemos que sensibilizar a los e-commerce de que deben de dar esas opciones a los clientes ¿no? como todavía hay incluso muchos e-commerce que no son conscientes de esas opciones que simplemente hemos comprado el discurso de la comodidad del cliente y el cliente es el que manda cuando en realidad le estamos nosotros habituando a algo que a lo mejor no necesita y como ese e-commerce tiene también que ofrecer esas alternativas y que sea el consumidor cada vez más consciente el que va a empezar a decidir y a poder ver cuál es la opción que mejor le encaje ¿no? y muchas veces seguro que elegirá esa opción sostenible tenemos preguntas del público si me dejáis que mire por el móvil que me las tiene que pasar y mientras también me gustaría Marta aprovechando tenemos un privilegio de contar así con la voz del consumidor cuando estamos hablando del consumidor el consumidor es el que manda el consumidor tiende a este comercio online a estos hábitos de consumo pero a cambio de qué a cambio de qué qué diferencia hay entre ese consumidor que va a esa tienda física o ese consumidor que adquiere un producto online bueno al final te refieres a lo de las devoluciones ¿no? incluso a la información quizás sí nosotros a través de la asociación de consumidores siempre propulsamos y bueno difundimos que tienen que realizar el consumidor un comercio más local porque al final si realizamos aquellas compras por un marketplace estamos dejando bueno el comercio el comercio local el comercio de barrio se perderá y claro también por contra lo de las devoluciones que todos los consumidores que realizan las compras online inconscientemente tienen como más derechos que no se realizan en tiendas físicas un dato muy importante es que se realizó una encuesta y el 83% de los encuestados consideraba que como el plazo máximo que esperaría para recibir un producto sería de 5 días y que el 38% de esos encuestados estaría dispuesto a pagar incluso más por recibir antes el producto claro con estos datos nos tenemos que realmente plantear si el consumidor realmente se ha parado a pensar si lo que está haciendo es correcto o no es correcto y reitero el mensaje al final tenemos que informar concienciar y que el consumidor interiorice todo el daño que puede producir aquellas compras que realiza de forma compulsiva y a base de click de hecho efectivamente quizás es ese sentimiento de falta de vergüenza cuando vas a una tienda pues ves a esa persona que está físicamente y no se te ocurre comprar cuatro camisetas de distintos colores llevártelas a casa probarlas y luego devolverlas que es que no tienes ahí esa obligación hacia ese pequeño comercio mientras que en el online eso quizás desaparezca y está generando también un impacto incluso la información porque puedes ir a esa tienda y comprar la ropa o lo que consideres comprar que nadie tiene por qué saberlo y sin embargo en el online ya es luego también ese neuromarketing que quizás Claro, también luego entramos en el tema de las cookies que si tú has realizado compras a través de online y compras una chaqueta luego ya te cookies que te salen ese conjunto para que esté de acorde con esas entonces no solo es el impacto ambiental que generan las compras que realizamos a través de online que es una opción que tiene el consumidor válida totalmente pero también no todo es ambiente sino también la privacidad que puede suponer aquellas compras realizadas online Son muchos impactos que confío en que de la mesa de hoy a todos aquellos que nos estén escuchando cuantos menos también les haga reflexionar Cristian ya hemos hablado de ese impacto en la ciudad has hablado mínimamente de esas alternativas que estáis viendo ya estudiando sobre cambios de flota cambios de modos de distribución un momento más para poder compartir con nosotros más información La verdad es que tenemos que tener en cuenta que hay dos datos que se contraponen por un lado el crecimiento del online del comercio electrónico que incrementa a su vez la distribución de mercancías pero ciudades que cada vez tienen más restringido la movilidad de ese tráfico rodado eso es una complicación para la ciudad del futuro por lo tanto alternativas de movilidad como decía de la bicicleta esa bicicleta eléctrica para la última milla se convierte en un pilar fundamental para el futuro hay sitios como en Ciudad Bella que es imposible ya circular con vehículos entonces ahí la bicicleta es la oportunidad para llevar esa paquetería al comercio el problema es que a nivel por ejemplo de flota eléctrica todavía no tenemos alternativas para aquellos vehículos de más de 3.500 kilos y entonces sí que para la movilidad de la ciudad de esa flota de furgoneta convencional tenemos alternativa pero para grandes distancias todavía no y eso es un punto en el que hay que seguir esperando y sobre todo trabajando a nivel de innovación para que lleguen esos camiones que puedan tener una movilidad pues sostenible y con energías limpias pero sí que es cierto que a nivel de ciudad la apuesta sobre todo por la bicicleta tiene que ser un proyecto de futuro y una apuesta sin duda y matizando me das pie para que invite a todos los espectadores a que esta tarde se apunten también a la mesa de la movilidad de futuro con casos de éxito de presente donde veremos casos de éxito para esos vehículos pesados ya con energías alternativas y algo también por reforzar que efectivamente la bicicleta juega un papel importante pero que también el consumidor tiene que empezar a diferenciar entre lo que es ese efecto rider de lo que es esa ciclo logística de hecho en España tenemos una asociación de ciclo logística que está también dentro del movimiento entre las sostenibles son empresas locales que cuidan a los empleados que forman parte de ella que además reparten con ese cero impacto generando empleo local bueno es interesante también que el consumidor empiece a diferenciarlo entre ese movimiento rider y lo que es la ciclo logística que es una herramienta clave hoy en día para esas más de 148 municipios que van a tener que establecer zonas de bajas emisiones Carlos yo haciendo un pequeño apunte yo creo que tenemos que superar un poco el concepto de última milla en la actualidad ha surgido un nuevo concepto que es ya la última yarda la última milla digamos comprendería todo lo que es el transporte hasta depositar en un hub o un mini hub relativamente cercano pero han surgido muchas compañías muchas en ellas muchas de ellas dentro del ámbito de la ciclo logística pero luego también hay otras compañías que están haciendo con andarines compañías que están haciendo esta última entrega con personal andando muchos de ellos también tienen un componente social son personas en exclusión a los cuales se les da una oportunidad de reinsertarse en el mundo laboral y este tipo de compañías están especializando sobre todo en la última distribución la última última en acceder a estos puntos donde decía Cristian que hay dificultad porque convergen efectivamente los dos intereses es decir queremos una ciudad sostenible donde eliminamos los vehículos pero claro precisamos de ellos para poder posicionar la mercancía tanto en comercios como todas las compras que se hacen yo creo que un poco el esquema de futuro en las ciudades tiene que ir sobre la base de los micro hubs cercanos no tanto de ciudad apoyado sobre todo con compañías que han surgido de última yarda muy especializadas altamente tecnológicas muy sostenibles porque utilizan medios sean andando sean bicicletas siempre con medios sostenibles y que dan un servicio de mayor calidad del que se podría estar dando este nuevo sistema se ve sobre todo ya en grandes ciudades como Madrid o Barcelona Sevilla Valencia también están dando y poco a poco se va extendiendo yo creo que el camino el futuro puede ir por ese con lo que hablamos de comercio electrónico el concepto de última yarda totalmente de acuerdo de hecho lo que tenemos que hacer también es que el consumidor lo empiece también a valorar que cada vez que le llegue esa mercancía con esa organización que está haciendo las cosas de otra forma también lo empiece a valorar y solo como apunte es cierto que hablamos de última milla última yarda pero no debemos olvidar como bien decía Marta que la mayoría de los productos que se adquieren a través de SICORMES y de hecho nosotros lo sacamos en el informe de la EAE del impacto de la COVID en la sostenibilidad la mayoría de los productos vienen de terceros países que además con una huella ambiental bastante elevada y que con una huella no solo ambiental sino también en sostenibilidad luego no solo tenemos que pensar en ese impacto en la ciudad sino de dónde vienen estos productos y en qué condiciones han sido elaborados Ana ¿qué estáis haciendo vosotros desde PFC para cambiar estos hábitos de consumo y para generar pues esta nueva forma de minimizar nuestro impacto primando a esas organizaciones que lo hacen bien? Nosotros damos este certificado de cadena de custodia a las empresas que son capaces de comprar producto certificado transformar y vender producto certificado y así completar toda la cadena de custodia estas empresas están distinguidas nosotros hablamos siempre del origen cada empresa tiene un número que llega hasta el consumidor va transformándose y el último van poniendo sus números cada uno en su número privativo de esa empresa que te dice dónde es los dos primeros dígitos te dicen de qué país es el 14 es España tú metes el número de algo que te ha llegado a casa miras el número 14 y ves qué empresa es te lo dice si no lo pone ya en el embalaje o en el producto eso me parece muy importante porque las empresas se deben distinguir de otras una manera modelos de negocios sostenibles deben ser discriminados positivamente por el consumidor creemos que es y me remito a lo que decía antes a lo que decía también Marta la información informar para conocer como decía también Cristian informar cuál es la huella de carbono de esos productos nosotros tenemos a veces doble función porque estamos en el embalaje y estamos dentro del producto que te llega a casa estamos dentro de un mueble estamos dentro de un cuaderno estamos dentro de un libro está dentro ese corazón del bosque entonces hay que informar en todos y cada uno de estos elementos por ejemplo a través de las declaraciones ambientales de producto te dice cómo está influyendo cómo está impactando ese producto en el ambiente luego la parte social también es muy importante una empresa que tenga cadena de custodia es una empresa que tiene que cumplir por ejemplo los ocho principios convenios básicos de organización internacional del trabajo eso es muy importante aquí pero en países remotos es mucho más importante donde los derechos están muchas veces soslayados nosotros nos hemos unido como tú bien sabes al movimiento entrega sostenible porque creemos que hay empresas esas 1622 empresas que están certificadas a día de hoy a escala del Estado español pero también que se sigan uniendo más empresas para distinguirse y contar que lo están haciendo bien que hay otra manera de hacer negocios una manera de hacer negocios de manera sostenible y esa parte yo creo que hay que ponerla en valor y también hay otra otra componente de la que ha hablado antes Carlos y es la parte pública la compra pública supone el 17% más o menos del PIB de Europa y de los países de la Unión Europea es mucho dinero detrás una atracción de la sostenibilidad en esas compras y en esos envases y en esos envases y embalajes y en los propios productos es muy importante por lo tanto el sector público tiene su parte las empresas la suya y los consumidores tenemos la nuestra pero no siempre que caiga parece muchas veces que yo como consumidora me siento que cae mucho la responsabilidad de nuestro lado vamos a ir repartiéndola todos podemos hacer pero si es verdad que la administración tiene un poder tractor del que nos tenemos que aprovechar claramente pues nada quedan 5 minutos para que termine este panel yo me quedaría aquí hablando con vosotros todo el día os doy un mensaje de gloria digamos con el que queráis terminar este panel así que Marta un último mensaje con el que te gustaría terminar para que todo el mundo tenga claro que es lo que tenemos que hacer para que esos hábitos de consumo sean sostenibles pues antes de realizar cualquier compra pararse a pensar si realmente necesitamos esa compra necesitamos ese producto concienzar también sobre las tres R's que es muy importante que planeta solo tenemos uno y no todo es el precio y al final es informar al consumidor concienciarlo que interiorice si ese producto es necesario o no es necesario no todo es el precio ni la comodidad exacto muy bien muchas gracias Marta Cristian tu turno pues también a modo de resumen el e-commerce ha llegado para quedarse no hay que estigmatizarlo y logística y sostenibilidad tienen que ir de la mano y es posible un poco para cerrar el título de esta ponencia lo único que hace falta que administración y empresas privadas junto con consumidor entre todos busquen un modelo diferente y alternativo que tenemos actualmente que en el futuro va a ser imposible de mantener y ese sería un poco el resumen y que la sostenibilidad no se convierta en un mantra que todo el mundo utiliza y repite pero que no tiene efectividad sino que hay herramientas ya para empezar a ponerlas en marcha y a trabajar para que esto pueda revertirse y cambiar el modelo eso es porque muchas veces buscamos algo que ya existe la diferencia es en ponerlo en valor y primarlo frente a aquello que no es sostenible Carlos tu turno yo me quedaría con que el modelo actual no es sostenible ni ecológicamente ni social ni económicamente está en nuestras manos el ayudar para hacer este cambio como bien decía Cristian desde instituciones empresas comercio electrónico y consumidores podemos hacerlo lo que me preocupa es quién le va a poner el cascabel al gato y quién va a ser el que va a traccionar este cambio que todos vemos que es necesario hacer pero que por ahora va dando pasitos muy pequeñitos o pasitos más lentos de los que nos gustaría bueno pues vamos dando pasos con el movimiento entrega sostenible punto reje que ya contamos contigo o sea que poco a poco vamos sumando fuerzas Ana yo creo que hemos aprendido debemos haber aprendido de lo que de lo que nos ha pasado hace muy poco donde estamos todavía metidos el COVID yo creo que vamos a ir hacia una recuperación verde que necesita de herramientas de sostenibilidad y no vaciemos la palabra sostenibilidad de contenido de qué significa de verdad yo creo que a través de herramientas como hablar del origen sostenible del producto el origen muy importante de productos naturales y esa trazabilidad que nos informe sobre esa producción responsable de los productos que llegan a nuestra mano transporte incluido hasta nuestros hogares y sostenibilidad en mayúsculas que últimamente se está confundiendo erróneamente con impacto ambiental y como tú bien decías tenemos que mirar también esas organizaciones que estamos apoyando con nuestra decisión de compra cómo se comportan hacia los trabajadores cómo están produciendo cómo están distribuyendo cómo se comportan en términos de buen gobierno ética transparencia con datos de los clientes es interesante que el consumidor entienda que la sostenibilidad no es sólo ambiental y que efectivamente pase a ser no sólo una palabra que todos utilizamos sino nuestra forma de seguir en este planeta de forma sostenible valga la redundancia pues terminamos este panel una vez más daros las gracias por compartir conocimiento por compartir experiencia sí ha sido un placer yo creo que como bien decía Cristian hoy hemos roto con el mantra de la sostenibilidad porque tiene que ser un concepto activo hemos recogido algunas ideas por ejemplo las furgonetas generan más CO2 que los propios turismos dentro de la ciudad la importancia de la administración pública que al final es verdad que en un mundo globalizado la capacidad de acción de los gobiernos está más limitada pero sigue siendo muy importante también los impactos en la ciudad y sobre todo al final hacer partícipes al cliente final implicándolo dándose cuenta de que si hago este pequeño pasito pues tiene un reporte muchísimas gracias Mike por haber moderado a Cristian a Ana a Marta y también a Carlos que está conectado porque esto es un formato Bnew por lo tanto híbrido digital y también físico muchísimas gracias a todos vosotros nosotros hacemos una breve pausa y volvemos precisamente desde la antigua fábrica estrella de Barcelona porque tenemos el primero Inspirational Talk de la antigua de la antigua de la antigua